Familiares de la bebé María Camila han hecho un llamado a la EPS por el retraso de la remisión de esta menor que lleva 38 días de haber nacido. Hoy María Camila necesita ser vista por varios especialistas que no los hay en Barranca Bermeja. Tenemos 38 días con ella aquí internada en la clínica Magdalena en el cuarto piso en la UCI neonatal y ella necesita ser remitida a una clínica donde haya la especialidad de gastroenterología pediátrica y neumología pediátrica porque la clínica Magdalena no lo tiene. Asegura su abuela que ni la entidad correspondiente ni las autoridades de salud han acelerado el procedimiento y temen a que se agrave su salud. Y tiene la remisión montada desde el 1 de febrero, desde el 26 nos dijeron que la niña necesitaba ser remitida y esta es la fecha y nos dicen que nada, que la niña no la aceptan en ningún lado porque está a nivel nacional y en ningún lado la han aceptado y necesitamos que urgente. Desde el primer día se encuentra internada en la UCI neonatal de la clínica Magdalena. Hoy solicitan un procedimiento lo más pronto posible para que la salud de María Camila mejore.